En el marco de la octava feria del Libro Regional de San Lorenzo, vamos a conversar ahora con Sebastián Lescano, que es el Secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Puerto General San Martín. Buenos días, gracias por estar y contanos qué van a presentar desde el stand. Bueno, gracias Gabriel, la verdad que bueno, más que felicitaciones primero por esta octava feria, que la verdad que año a año viene creciendo y eso es importante, donde uno también trata de exponer lo que se hace desde la parte cultural y de la escritura, en esa importancia también que bueno, que ustedes vienen trabajando ya hace tiempo y felicitarlos y bueno, un gran convocatorio. Así que primero también agradecer a la Biblioteca Juan Bautista Alberti, que está participando en esta actividad también, donde exponen lo que hacen dentro de la biblioteca, los talleres de cuento y todas esas actividades que vienen haciendo ya hace tiempo. Bueno, Teresa y Elsa Magallanes, que son escritores de la ciudad, que exponen sus poesías y sus cuentos y sus narraciones, así que en el stand este van a estar viendo esa postura de escritura y todas esas actividades que se vienen realizando ya en la ciudad de Puerto General de San Martín. Así que la verdad que bueno, más que contento que nos inviten a participar de esta feria, así que felicitaciones a toda la comisión y que sigan trabajando para que esto siga creciendo año a año como lo vienen haciendo. Sebastián, en el stand también hay un sector dedicado a la batalla de Punta Quebracho, por la cual se sigue luchando para que sea reconocida. Sí, así es, la verdad que nosotros también difundimos eso, donde vamos en cada una de las ferias, en cada uno de los stands que nos invitan, porque es poco conocida como lo decís vos y bueno, eso tiene que ver con la entidad nuestra de cultura y venimos replicando ya hace años y bueno, la batalla de Punta Quebracho tiene que ver con esto, bueno, con la construcción de identidad, de cultura y que más que esta feria se lo merece y bueno, estar presente también para acompañarlos a ustedes. Muchas gracias Sebastián, conversábamos con Sebastián Lescano, Secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Puerto General San Martín, con ustedes Gabriel Gómez Fiori para NuevaRegión.com y para Prensa de la Feria y vamos a terminar la nota mostrando justamente el sector del cual hablábamos recién, dedicado a reivindicar la importancia nacional en la historia argentina de la batalla de Punta Quebracho, que se libró en lo que hoy es justamente la ciudad de Puerto General San Martín. Todos invitados a esta y a las próximas ferias del libro regional aquí, en el Centro Cultural Municipal de San Lorenzo, Santa Fe, Argentina.